Lo que vas a hacer con esto, perdón, es bloquear la pieza para que no entre ni bueno ni malo, ¿ya? Tú a ellos los tienes que tener antes protegidos con arcos de protección, lo que hablábamos el otro día. ¿Qué es lo que haces? Por ponerte un ejemplo, esta es la habitación, ¿ya? Este es el cuadrado de la habitación y esta es la pieza de entrada, ¿ya? Por poner un ejemplo. La puerta. ¿Esta la tengo yo? No, no, para poder marcar bien. Y entramos por acá, ¿cierto? Y por poner un ejemplo, acá hay una ventana y acá hay otra ventana. Lo que vamos a hacer es frente a la puerta de entrada vamos a colocar en el suelo una tijera abierta, o sea, romana. Por ponerte un ejemplo, ahí está la puerta, yo acá coloco la tijera en el suelo. Adentro de la pieza. La pego, la pego en el suelo con un scotch, la pego. No es necesario que esté ahí, puede ser un poco más y la puedes dejar debajo de la cama y que pase piola mejor para que no la pisen, ¿cachai? Pero generas ese contra frente a la ventana, o sea, perdón, frente a la puerta. Después frente a la ventana haces lo mismo, una distancia y colocas la tijera en el suelo y la pegas ahí. Siempre visualizando que esto hace un contra para que todo lo que entre llegue hasta ahí y no puede entrar. ¿En cada ventana y en la puerta? Claro. ¿Y cuánto rato querés ir porque tú dices pegarla y taparla? No, la tenés que dejar ahí. ¿Para siempre? Cuando hay niños perceptivos, mientras ellos no se puedan orientar solos, tú tienes que cuidarles su entorno. Y ellos son luz. Por eso hay muchos niños que no duermen y los papás sí duermen. A la cama y le pasa. Obvio, porque uno ya está súper sucio y ya no vienen a buscar tu luz porque tu luz ya está más rancia. Claro. O sea, van a buscar la de tu hijo. Le pasan a la cama. A mí me pasa. De hecho, me cambio de casa y ahora pronto por lo mismo porque en mi pieza sí están pasando cosas. Y de hecho, no solamente a mí, a mi hija, que mi hija ya no puede estar sola en esa pieza. De hecho, te hizo botar todos los peluches y todo. Sí, sí. Pero de esa pieza, de ella, es que hay algo. Porque cuando la Isabel la dormía en la otra pieza, la de ella, no quería estar ahí. Hay un pasillo largo ahí, ¿no? Sí, me pidió que botara todos los peluches y ella se despertaba a las 3, 3, 3 y media. La cambié, ahora duerme conmigo y ahora es esta la pieza. ¿Cuál es la pieza? Y no era que estaba lejos de mí, ¿cachai? ¿Un pasillo al fondo a la derecha? ¿Ah? ¿Quién está en el pasillo al fondo a la derecha? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay cuatro piezas. Está la pieza como de servicio, está mi primo, mi otro primo, la de Isabela y la mía. ¿Pero dónde está el pasillo? Hay un pasillo. Están todas las puertas, sí, un pasillo largo, oscuro. Pero el fondo, el fondo a mano derecha. La última. Es la de la Isabela. La pieza de ella. Es la de ella. Esa es la pieza que yo siento que está... Es la de ella. Tenés que hacer un sello, es lo mismo que hablar con su luz. No, pero si he hecho, ya todas las semanas llevo montones de saumerios. Ayer prendí un palo santo y casi se me prende la mano porque como que agarró el palo y el palo cuesta que se prenda. Y se prendió, bueno, y ya yo me voy a ese departamento. Pero ahí la Camila acabó la hija. Pero es que estoy creyendo y te he estimado que lo que te pasa ahí te va a pasar en el otro lado porque el tema no es la casa. Es la hija. El tema es tu hija. Por eso cuando tú empezaste a hablar de ella yo sentí que la luz que están buscando está al fondo del pasillo a la derecha. Y me estáis diciendo que ahí está la pieza de ella. Pero ahora está llena de juguetes porque ya no... No, lo que tenés que hacer ahí es proteger a tu hija, hacer la pieza de protección. ¿Cómo puede proteger a Isabela? Sí. Sí. Como que la visualizo, le tiro como mi... no sé, todas las cosas que hay enseñado. Sí, el hacer eso, tu hija está así, el hablar, el tener conciencia y decirle, hija, lo que pasa es que tú presientes porque tú tienes luz. Entonces, como tú tienes luz, tú atraes. Pero no importa porque también hay formas de protegernos. Como por ejemplo, la oración. Si por algo está la fe. El tema es que uno se acuerda de la fe cuando está mal y no se acuerda cuando está bien. ¿Cachai? No, pero ya no... Ninguna noche duerme tranquila, ninguna. Pero es que obviamente no duerme tranquila porque hay una presencia y es un hombre alto, grande, que se pone a los pies de la cama. Pero si lo vi el otro día, fue cuando cortaron la luz, ¿no? Ah, de veras. Pues si ya están pasando cosas desde hace como menos de un año, en verdad. ¿Eso es porque llegó o porque estaba en esa casa o algo pasó? No, porque yo vivía con la hija de mi ex y se fue hace poquito porque ella también vio. Desde que llegó, ella lo vio y nadie le creyó. Y yo quizá ahora como estoy más perceptiva, donde estoy sola, más en mi onda, también lo empecé a sentir. ¿Y tú la has visto? No. ¿Sabes por qué lo empezaste a sentir? Porque empezaste a sufrir. Cuando uno sufre, se conecta con su conciencia, se pone más sensible. El otro día mi primo estaba solo y me fue a pechar Netflix y se acostó en mi cama y sale. Dice que no, no, no podía estar ahí. Y que alguien le empezó a apretar aquí, no sé, y agarró sus cosas. Bueno, no se podía parar y se fue. Las apretaba en el pecho, ojo, porque se quieren meter por ahí. Ahí vienen los incubus, los sucubus. Mi primo dijo, nunca más entro a tu pieza, yo mejor pasé la cuenta y se va barato. Ojo, que ahí también tiene que ver, pues, a ver, todo un rollo incluso que pueda tener la razón de por qué a lo mejor no hay estabilidad en tu parte amorosa. Porque también hay angelitos enamoradizos. Ah. Y que te cargan. Y de repente no te doy cuenta y es como, ahí tenés la respuesta de repente muchas veces que son minas que son exitosas en todo, menos en el amor. En todo, menos en el amor. ¿Y esos son angelitos como enamorados que le espantan a las relaciones? Sucede, sucede. Ahora el tema es que es algo súper delicado porque lo que podés llegar a hacer es aprender a convivir con esta persona en una especie de Doña Flor y sus dos maridos. Claro. Sí, mi amiga me decía, Cami, hay alguien acá este fin de semana. Yo le dije, ya tranqui. Bueno, si estáis acá, déjanos tranquila. Nosotros estamos viendo una película. Cuídanos, si estás acá, cuídanos. Le decía yo a él, porque ya qué voy a hacer, voy a pelear, me voy a... Ya no le tengo miedo, de hecho. Él es un hombre grande, como tú eres alta, le gusta. Ahí está la afinidad. Encontré pareja. Voy a cambiar mi situación en Facebook. Eso. Ahora de sortida a... Con angelitos. Camila y Angelitos.